Muy buenas a todos y a todas seguidores y seguidoras de Climed Rancher Bueno, luego de nuestra desafortunada partida de ayer No tengo más opciones De momento que Bueno Salir a buscar algo De lo que perdimos en el día de ayer Y me voy a llevar zanahorias ¿Por qué? Porque bueno, quiero salir y cazar radiactivos Sí, pero oye, ¿por qué vas para ahí? Claro, podríamos ir para el otro lado A ver qué encontramos por estos parajes Estamos llenando nuestro lugar de gallines Qué hermosos bichitos, ¿eh? Qué hermosos animalitos Paseo tranquilo por estos parajes, por lo que veo Bueno Vamos a recoger todo lo que haya Bueno, por ahí está el lugar hacia donde nos vamos a dirigir Por acá deberían de aparecer gallines Pero no, no aparece nada Bueno, nos vamos para la zona que queremos Ahí hay una gallina Bueno, pero miren todo lo que apareció Ah, miren aquí tenemos agua Bastante extraño Salí de casa y me encuentro con Con puros pollos Bueno, me parece que voy a volver y voy a tirar todo esto por allá Tranquilo Me choqué contra un slime roca Extraño Siete pollitos, cinco gallines Un rogallo Inesperado completamente para mí No tuve que ir tan lejos para encontrar cosas interesantes Podría ser un criadero para todos estos bichos, ¿no? Ya deben haber unos cuantos Sí No parece que va a ser lo más recomendado Lo más recomendable Un corral Y qué mejor lugar para un corral, pienso yo Acá no tenemos más lugar para corrales, ¿no? No hay frutas Uno Y tenemos espacio vacío en el mismo lugar donde encontré todas estas gallinas Ah, puedo hacer un corral ahí adentro, pero no estaría en la oscuridad Las gallinas no son bichos oscuros Capaz las gallinas de roca Vamos a hacer un corral por allá Cambio de planes inesperado, ¿eh? Todo eso No hay frutas bien esta es la parte de la aventura no, acá aparentemente no hay más lugar para hacer más nada no, ah si, acá tenemos, acá tenemos bueno, pulsa E para activar y vamos a hacer un gallinero y vamos a mejorar, vamos a hacerle muros altos, pasto primaveral y un vitaminado llenamos con pollito, llenamos con gallina y ponemos todo el rollo que venga y acá nos dedicamos a guardar pollos acá no tenemos gallinero bueno, tengo 50 de estos, tenía una falta interesante de aventura por allá, no? ahora vamos a ver una vez más el criadero, los rogallos están acobardados bueno, acá hay dos gallinitas más no he venido a explorar por estos pavos, al que hay no he conseguido bien en la vida vamos a ver ¿quien Mirá, dos decoraciones para el rancho, interesantes. Ah, eso ya tengo un montón, más remolachas, más remolachas, más remolachas, zanahorias, acá no veo muchas cosas interesantes, una gallina, ah no, mirá, una gallina de piedra. Me voy a tirar todas estas fogofrutas y me voy a llevar este pezino raro para el rancho. Requiero una llave de zanahorias para abrirse, escuché una gallina por acá. Sí, escuché algo raro. Bueno, este camino no lo tenía. ¡Opa! Con razón, pues no va a ningún lado. Ya, 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 ya. ¿Para que podemos ir por aca? Creo que vamos a saltar por arriba de esa puerta, si? A ver donde estamos en el mapa Si, vamos a saltar por aca arriba Claro que si O lamento poco Vamos por el ornamento Vamos a saltar por arriba de esta puerta Seleccionamos Si, vamos a saltar por arriba de esta puerta Alcá, vamos a saltar por arriba de esta puerta Bueno ¿Qué le das de comer a estos bichos? Bueno, no, 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 no me voy de acá porque están muy complicaditos estos nudos. Comprometidos. ¡Opa! ¡Y saltó alto! No, 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 tranquilo señor. Interesante esta vuelta que vimos. Para una triste partida como la de ayer. Creo que fue bastante, ¿no? No, no me entra el pollito, lo siento mucho. Mirá, di la vuelta por ese lado. Y salí acá, en el fondo de la parte principal. No, 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 no. Qué hermosa música. Muy melódica. Acá están todos de fiesta, siempre para la joda. No tengo problema. En cara me encanta este tipo. Muy..... Y aquí en las inmensidades de la cueva Entre las rocas Este lugar se parece más de repente A un corral Con muros altos, caja de música No, quiero demoler la parcela Me equivoqué Quiero un gallinero, perdón Con muros altos, como bien dije Pasto primaveral y vitamina 2 Ahora sí me gustó Y bueno, y aquí ¿Qué hace un slime acá adentro? No querido Bueno, me vacío de pollitos y gallinas Estos hichos Oh, que no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver que comían estos niños Slime de cristal, comían cebolla extraña bien, muy bien, que vuelta mas simple esta eh, bueno simple a ver donde estarán, aca estan, los radiactivos bueno y ahi estan los pequeños no habré puesto reconector ah 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 como me gusta me encanta recolectar flores ah 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 de fútbol, versiones line, bueno, eso fue dedicado a Julián, mi queridísimo Julián que yo sé que mira este programa, que momento, que emoción, reconocimiento de un grupo, un equipo, increíble, monumental, bestial, único, acá están los rosaditos, tenemos todo lo que es Uruguay en la rancher, la parte está buena porque le da de comer a todos y la cagan, es exactamente como en la vida real, bueno, vamos a la cueva, vamos a tener que conseguir un gallo, un gallo de piedra, ya hay como la de tener el gallo de piedra, las gallinas tortilleras, le decían a ellos, no habíamos puto gallo, bueno, vamos a vender el plort, o vamos a pedir cristal, bueno, estos chiquitines de aquí me parece que comían pues zanahorias, pues sí, zanahorias, qué hermoso, y ahí empezaron a alargar plort, son bichos complicados, siempre lo dicen, un primer saque, 19, bien, se la están dando ahí entre ellos, esto era remolacha corazón, ah, aquellos de allá, los de piedra, le picaba la remolacha corazón, bueno, vamos a darle remolacha corazón a los de piedra, si sean de piedra no quieren decir que tengan corazón de piedra, a vos te voy a venir a buscar en otro momento, bueno, no, mejor, ¿sabes qué?, ¿por qué vender todo junto?, ¿por qué?, bajó obviamente, el radiactivo, el de fósforo, el de fósforo, no tengo ni idea, qué pasó, el rosa está valiendo bien, lo que pasa es, claro, yo no estoy vendiendo nada, ¿cómo se junta dinero cuando uno granjea?, ¿eh?, vamos por aquí, donde están mis amiguitos de la roca, aquí están mis amiguitos de la roca, quiero felices y muy contentos, bueno, voy a juntar más gallinitas, si hay, ¿no?, si no hay, pero allá, venga, venga, para aquí, pequeño, si hay aquí, también quiero, si fueron para el otro lado no podrá ahora no En cualquier momento mueren los gallos, pero tenemos 4 gallos ahora en vez de 3, muy bien. Bueno, nos queda ahora la prueba final. Antes de irnos, de repente, sí, tenemos que hacerlo, porque es por lo que volvimos, seamos honestos. Bueno, y esta vez, a diferencia de la vez anterior, me voy a ir hasta allá con las manos vacías. Me voy a llevar gallinas, me voy a llevar comida. Me voy a llevar comida acá, voy a llevar zanahorias, las que junten me las voy a llevar, a ver si saben por qué. No, plant no. Y aquí estamos. Bueno, pasamos, nos fuimos para el otro lado. Muy bien. Y entramos. Una vez más en esta zona inhóspita, agresiva. Ah, quieren jugaros los bichos. Bueno, me estoy llevando una roca. Muy bien, quiero ver a mis radiactivos. Creo que es por acá, sí. Quiero ver los radiactivos, quiero ver los de fuego y qué más quiero ver. Quiero ver un radiactivo de fuego de cristal. Claro, me voy a llevar a mis radiactivos. Quiero ver un radiactivo de fuego, me voy a llevar a mis radiactivos. Me voy a llevar a mis radiactivos de fuego. ¡Gracias! 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 ¡Qué lástima! Bueno, quiero ver qué pasa en el próximo respawn Me voy a dar una vuelta por ahí Acá voy a reponer los de fuego A ver qué encontramos por acá Una linda vuelta Opa, ¿y esto? Acá están los de cristal Sí, es zona de cristal y es zona de fuego Y allí es zona de cristal y de fuego ¡Gracias! Encontré 10 slime de fuego Encontré 10 slime de fuego ¡Qué bicho más rompehuevos! ¡Ofa! Bueno, bueno, bueno Ya no es tan divertido como sería ser 5 de cristal nomás, 5 slime de cristal no te puedo creer Sí, me dice el otro, desgraciado ¡Gracias! 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 A ver qué dice Una vez vine a recolectar cristales para uno de mis pequeños proyectos pequeños proyectos estuve atrapado aquí por casi dos días cuando estos curiosos eslencristales llegaron rodando y empezaron a disparar sus peligrosas esquemas pensé que iba a estirar la pata los cristales se usaron en una campanilla de viento apuesto que Tora todavía la tiene colgada en su porcha valió la pena caramba son criaturas muy interesantes estos eslencristales si me siguen demostrando el cariño me van a terminar matando me dejaron a 30 bueno, junté 13 voy a tener que quedar quietito acá aunque no puedo dar respuesta eso hay muy buena cosa voy a tener que estar Intentaré volver por mi camino, deshacer mis pasos, volver hacia atrás, contradecirme en dirección y en tiempo, teniendo siempre como punto de partida el presente, el hoy ahora, porque el hoy, mis amigos, no es un sueño, no, no lo es, tal vez para aquellos que estamos tan hastiados del mundo, sea tan entretenido este tipo de juegos, nos sacan del aburrimiento y nos llevan a lugares donde todo puede pasar, a ver si podemos volver, si podemos regresar, si, aquí ya he estado, creo que acá tenemos un portal, no, a ver a donde he llevado, ah, volvimos a casa, impecable, es una vida tranquila la de la granja, muchos cristal, pasamos a tener ahora unos cuantos más de fuego, las explosiones van a estar brutales, si no les damos de comer pronto a estos animalitos, muy bien, bien, zanahorias con uno, muy bien, si, muy bien, pues vamos con la zanahoria, sean felices, muy bien, muy bien, muy bien, al César lo que es del César y al Cristo lo que es de Cristo, y los slimes de fuego van para ahí, ahhhh... ah shallay my brother, hay que pasar corriendo y rápido por acá porque comen crudo, muy bien, Más charcos, aquí están, dos nuevos amiguitos y vamos a darles agua, como siempre hacemos me gusta traerle esa agüita fresca, no se por qué muy bien a ver, a las altinas, vengan las altinas me encanta porque nacen afuera y terminan adentro y acá están mis queridos slimes, radioactivos ya son unos cuantos más, están con hambre lo lamento chicos, pero el precio del plert cambió aparte de que, bueno, nuestra mentalidad cambió me voy a saltar yo que se que les puedo decir bien, ahí les encontré comida disfruten comer y beber todos de mí esta gallina mirando de afuera, como el tango está bien, tenemos gallos, tenemos gallinas bueno, que pasa si nos llevo 50 gallinas pregunto, majo 50 gallinas a los salvos paisanos 50 gallinas 45, si me dio 50 si nos lleva 50 que van a ser devoradas hay un rogallo en el rogallo no es un rogallo en el rogallo Bueno, 50 gallinitas, una más que queda por ahí, para que se cree, y bueno, pongamos felices a estos bichitos carnívoros, están cagados de hambre, pobrecito, bueno, pollo rostizado para todos, que alegría que tienen esos anormales, van acá los tigresitos, están cre bringt, muy bien , uyy, si te pasa ali, ahh , no me pude, no me pude , todos Un poco más con ustedes, es peligroso, hasta juntamos plantas, es peligroso. Muy bien, gracias, gracias. Juntamos plantas de lado, y ya que estamos, vamos a buscar el plant del lago, plant de agua. Porque no debe ser muy agradable para ellos andar nadando entre sus propias secreciones, ¿no? Su incremento no debe estar bueno para un... Por más que nosotros lo usemos, ¿no? Ganó otra gallina más para la colección. Ven y mancha. No, perdón, bolsilluda. Ya es muy obvio que no me interesa el fútbol. Cuando fuera gallina, ya no me interesa más. Quiero... plant radioactivo. Vamos a pasar por el medio, así que mierda no importa, acá estoy. Y bueno, vamos a vender todo esto, a ver cuánto nos da. Y si nos alcanza para comprarnos algún chiche nuevo. Hay de cristales. Bueno, no tiene espacio para... Por ahora. Bueno, dijimos de cristal, ¿no? 40 que era uno de estos bichitos, cristal, cebolla extraña mmm no era esto, era cebolla extraña, yo no tengo cebolla extraña bueno que importa le molacha al corazón creo que si lo dejamos así por ahora digo podríamos, digo, podríamos podríamos si podríamos podríamos bien, podríamos veamos acelerador de aire lo compramos módulo corazón y metal lo compramos centro de poder lo compramos bueno fue una partida muy interesante yo la disfruté mucho, espero que les haya gustado a ustedes también y voy a ir dejando el juego por aquí con una imagen, un primer plano de los atgrados algo que me gustaría que saliéramos a cazar en la próxima apá aguante ahora por acá hay una de fuego ¿qué hace? por acá ¿por qué hay claros sueltos? mmm estos vistos ya no están tan tranquilos caja de música si escudo solar si autoalimentador si claro y este animalito confundido confundido va a tener que ir para afuera ahora sí bien, con la imagen entonces de los atgrados de estos lindos bichitos de los slime atgrados me voy a ir despidiendo espero que les haya gustado que le den un like y que bueno comenten si si desean díganme qué mezclas desean que hagamos esto ha sido todo por hoy les mando un saludo muy muy grande muy cálido y bueno será hasta la próxima